¡Bien, regresen aquí! ¡Se habla español! Estamos en el bar en español. ¡Salud, salud, salud! Gracias a Ford Jacks ya estamos tomando, así que salud, chicos. ¡Beban! ¡Ay, qué rico! Vamos a hablar hoy de esas mentiras que decimos para salvar la relación. Arranco, de hecho, con la única relación completa que hay en este set. Y se trata de John Mel, Sigalán y Alexander, quienes hacen contenido y vaina, están ahí. Pero tienen siete años de relación. ¿Qué? Para que sepan, han aguantado. John Mel, si en el caso suyo, alguna mentira que usted ha tenido que tirar a la calle. Alexander, mira para allá, mira para otro lado, Alexander. Para salvar esa relación de siete años. Mano, no caiga en el gancho. Tírala, 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 tírala. Ella cae casi todo. Él es un primo de bonado. Estoy metiéndole al bloque solamente, mi amor. Porque, mi amor, todo es contenido. En las deudas yo lo escondo. ¿En las deudas? Sí. ¿Cómo más o menos? ¿Qué tú le escondes? Bajo la cabeza, él. Mira, bajo la cabeza. ¡Ay, los viles! Cuando me hago una comprita que él dice que no es... ¿Qué es una comprita? ¿Qué es eso de una comprita? ¿Cuánto es la comprita más o menos? Dos o tres carteras. Dos o tres carteras de diseñador. Dos mil, tres mil y cinco mil. Son diez mil dólares. Más o menos. ¿Y qué pasa entonces cuando tú pagas diez mil dólares por carteras y llegas a la casa? Él te pregunta o ya tú vienes con tu excusa anticipada. No. Tu mentirita piadosa. Se dejan en el baúl del carro. La dejan en el baúl del carro. Atención, mujer dominicana. No hagas eso, no hagas eso. La dejan en el baúl del carro. Dime más, dime más. Yocasta, muchacha. Yocasta, después, tú la como que le tiré un poquito de polvo, agüita y la tira. Y como que tú no la quieres. ¿Cómo que vieja? O sea, tú la camufla. Ella ensucia la casa como vieja, la cartera. Sí, como que no la quiero. Y cuando va a salir con ella y déjame de polvoar esto, que está más viejo. Ya yo sé por lo que me voy a ir. Ahora, cuando, Alexander, cuando llega el mil de diez mil dólares de no sé qué tienda fue que compró, ¿cómo hace usted en ese caso? Ese pleito es un pleito perdido. Ahí yo no puedo. Yo más, lo que más puedo hacer es enojarme y refunfuñar y patalear, pero al final. Además, no siempre sabe cómo recompensar. ¿Cómo así? ¿Cómo se recompensa? Cuéntame más. Métele al bloque. Hay una vega antes y después de Yocasta. Yocasta, ¿cómo recompensas tú? Las mujeres siempre tenemos tácticas. Ustedes saben, no tengo que decírselas porque yo... No, díla, díla, díla. Díla, díla. Yocasta, no es lo mismo una táctica cuando tú compras una cartera de 500 dólares que cuando tú compras tres carteras y hacen 10 mil. Por ejemplo, si tú me compraste una cartera de 500, ¿qué táctica tú utilizarías más o menos? No hay tácticas simples si hay tácticas un poquito más profundas. ¡Ay! Entonces, tú tienes que utilizar. Detállala. Detállala. Tú tienes que utilizar. Mira, parece que le ha sucedido eso. Principalmente las profundas. Principalmente las profundas me interesan. Las profundas son las más importantes. Cuando yo sé que es más caro el detalle, una cartera de 5 mil dólares, así como tú dices, un detallito que te cuesta 1,500. Oye, ¿detallito? Un detallito. ¿Qué tan profunda es? Tú sabes muy bien que tú tienes que trabajar ahí. No hagas gestos con la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué tan profunda? Haciendo gestos con la mano de manera inconsciente. Pero la mano te está traicionando. Manolay, Manolay, en el caso suyo. Ella me dejó que yo me quede esperando. ¿Qué tan profunda es la respuesta? No, tranquilo. Deja eso así, Manolay. Que la gente calcule su profundidad. Manolay, en el caso suyo. ¿Usted está casado? ¿Está soltero? ¿Está casado? ¿Y con la que yo te veo siempre? Sí, esa es la misma. En el caso suyo, Manolay. No es la misma que tú. Tranquilo. Nos hemos coincidido, yo creo. Manolay, en el caso suyo, ¿usted tiene alguna mentira que ha tenido que lanzar para salvar su relación? Sí, uno dice muchas mentiras. Por ejemplo, te amo. ¿Cómo? No, pero por Dios. Claro, cuando tú la miras a los ojos para tú conseguir lo que tú quieres, tú le dices, mamole, que yo te amo. Pero mira, hasta yo le creí. Hasta tú, ¿verdad? Sí. Hay una que no falla, Manolay. Yo le digo a Yocata, Yocata, yo te amo. Qué lindo. Hay otra que no falla. Eres el amor de mi vida. Y otra, y otra, y otra. Pero de Mordata, Yocata, esa es habladora. Es una habladora. O cuando llega vestida, uno le dice, está bonita. Uno no está bonita nada, uno no quiere besar. Una que no falla. Una cosa es que tú le digas una mentira. Y otra cosa es una respuesta piadosa. Claro. Porque a veces la mujer se la pone en China a uno. Sí. Mi amor, ¿cómo me queda esto? Hermoso. Sí, bien. Está salida eso. O sea, tú no puedes decir nada ahí. Voy con Evelyn. Evelyn, en el caso suyo, usted que tiene un look bastante internacional. Gracias. Un podcast muy picante. Gracias. Está soltera y demás. Soltera y sin compromiso. Ay, bueno. En el caso suyo, una mujer que se le ve así como... Con esos lentes. Usted, ¿qué mentira ha utilizado para salvar la relación? Bueno, en un caso real de una expareja, él siempre hablaba... Ah, ¿no la salvó la? ¿No la salvó la? No, no, no. Pero no fue por eso que terminamos. Ah, ok. Pero para salvar la relación, él siempre hablaba de que su mamá era la mejor en la cocina. Ok. Y que su sazón era el mejor, Dios mío. Y cuando yo fui a probar un look, creo que ella hizo más salado. Ay, Dios mío. Pero fue que se le fue un ching la sal. Y tuve que mentir, como por seis meses, que su comida era el final. Y cada vez que iba a visitar, siempre a tragarme ese arroz salado. Ese arroz salado. Ya se bebió un pote de agua, de boca hinchada la sal. Así mismo. Todavía te quedó un poquito como hinchadito también. Terminaba con el pote de agua. René, René. ¿Qué pasó, Irina? Hay algo parecido que yo hago. Apaga la televisión si me está viendo ahora mismo. Ah, bueno. Hay algo parecido que yo hago y es que mi novio hace el café. Entonces, yo tengo toda mi vida diciéndole, wow, mi amor, qué rico este café. Y cuando él se va, yo le pongo un chima de azúcar, como me gusta a mí. Y el otro día estaba una amiga mía en mi casa. Y yo, ¿por qué tú le dijiste que está rico? Y yo, mi amor, tiene todos los años que tenemos juntos levantándose a hacer el café. Para mí es más fácil echarle el azúcar que hace lo completo. Oye, eso. No le hagan el café, mamá. Es inteligente. Es inteligente. Atención al hombre del café. No, así no, así no, Irina. Penny, Penny, en el caso suyo, usted que tiene ya una relación pública, ¿verdad? Pero no está casado. Bastante pública. Bastante pública y bastante estable. Somos novios todavía. Somos novios. Ahora, Penny, ¿qué has hecho tú distinto? Que no te has casado todavía. Bueno, todavía no hay. Porque Franklin le encanta un matrimonio. Él le probó boda. Yo no sé qué raro tú le has casado. Es que me gusta vivir esa sensación de ser novio todo el tiempo. En el caso, por ejemplo, cuando Franklin te ofrece matrimonio, que me imagino que te lo ha ofrecido en algún momento. Como cuatro veces, más o menos. Como cuatro veces nada más. Casi nada. ¿Cómo usted hace para no herirle ese corazón, que la relación continúe, pero no casarse, por ejemplo? Yo siempre le digo que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. Claro que sí, mi amor. Nos vamos a casar. Atención, Franklin. Nos vamos a casar, mi amor. Y en lo publicito. Y después de ahí, ¿qué sigue? Seguimos la vida normal. Vivimos juntos. El mareo, manejito, una vaina. Tenemos cuatro años juntos de relación, así que felices. ¿Y usted es del equipo azul también? No, no, no. Yo soy aquí lucha. Ay, ¿qué otra mentira piadosa ha utilizado usted para salvar la relación? Puede ser bien esta, como pueden ser relaciones anteriores. La que acabamos de mencionar, de que yo siempre le digo que sí, y que todo el tiempo estoy mintiendo, porque lo mejor es la mentira piadosa. Que todo el tiempo tiene la mentira. Claro, claro que sí. Mentir, por ejemplo, en el aspecto físico. Cuando él me pregunta, ¿y esta camisa no me veo muy barrigón? Yo le digo, no, mi amor, tú estás bello. ¿Y el barrigón? ¿Y usted está consciente que tiene su barriga el hombre? Lo mató. Señores, y es mentira. ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo, Franklin! Con su barrigón y su camisa juntada. Pero usted dice que le queda bien. Pero le queda bien. Ustedes no lo han visto, como ese hombre ha cambiado. Con ese botón forzado. Ese botón loco por salir disparado. Y el siempre sale bonito. Está pimpeado. Chabeli, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. De hecho, tiene un evento importante, me dice. El 26 de abril, Jajarro Café. Está chiquito Timban, Miriam Cruz y esta servidora para bailar salsa y merengue. Que están todos invitados. ¡Guau! ¡Gracias, entonces, en Hard Rock! Estamos para allá todos. ¿Y tienes tema nuevo también, me dicen? Se llama Ventú. Es una composición de Guasón Brazován, arreglo de José Quiroz. Un merengazo buenísimo. Óyelo ahí. La rubia del merengue. ¡Mortal! Con ese merengazo de fondo, entonces. ¿Alguna mentirita? ¿Usted tiene cuánto tiempo de casada? ¡34 años de casada! ¡Ya te puedes! ¡Y está viva todavía! ¡Y está viva! ¿Cómo dicen? ¡Por pechu! A ver, escoja al azar alguna mentira. ¡Todas las que se ha dicho! ¡Claro, los trucos, por favor! ¡1900! Mira, una que no falla. ¿Esa era antes de los 90, después de los 2000? No, no, no. Puede ser hasta actual, una que no falla. Tú sabes que los hombres siempre se quitan la ropa y dejan dinerito ahí en el bolsillo. Ah, sí, claro. Entonces uno debe encujando. Tú sabes que uno como que se le va la mano y nada. Y como que mete la mano ahí. Y cuando me preguntan, yo digo, yo no he visto nada ahí. Señores, te están revelando los códigos aquí, mujeres. O sea, usted pica los bolsillos, los bolsillitos. Yo picoteo, pero yo nunca he visto nada, ni sé lo que había ahí tampoco. ¿Cuál es la cantidad más grande que te ha sacado un bolsillo, más o menos? No, porque tampoco yo abuso. Porque él es muy dadivoso, tú sabes. ¿Oh, sí? Él es dadivoso. Pero entonces hay veces que ocurren circunstancias que uno lo hace. Y no, y yo le digo después, más adelante, se lo digo porque la conciencia no me deja dormir después. Ah, bueno. Lo gata y después lo repone cuando viene a ver. Y después lo digo, después lo digo. No, que tú decías ahorita que una cosa es la mentira y otra cosa es una respuesta para complacer. La mujer tú ya te dice, ¿cómo me veo? Tú le dices, está bonita. Y dice, no, en serio, dime, ¿cómo me veo? Y dice, está bonita. Por favor, que me diga. Y yo, ¿qué es lo que tú quieres? Me dice, que me lo diga con emoción. Y yo le dije, señores, señores, quítese del medio, qué bonita. Por cierto, tuvieron un show, Alexandre, en estos días. Tengo un show, es así. Sí, el año pasado hicimos dos por uno pa' mamá. Y este año, en mayo, tenemos especial pa' mamá. Oye bien, especial pa' mamá. Volviendo a lo básico en el Comedy Club, el viernes 10 de mayo. Sigo con Evelyn. Evelyn, en el caso suyo, ¿usted ha recibido una mentira que se da cuenta que es para salvar la relación? Tú dices, mira, que en este tipo está tirando eso que es sí o sí. Ese es su salvavida que está tirando el hombre ahí. O Alexandre, en el caso suyo, dígame, ¿ha descubierto una mentira que dice, wow, se la está jugando, pero quiere salvar la relación? Ay, ay, esa mirada, ay. Ay, bueno. Y ese gancho. Bueno. Yo, Mel, si mire para acá, ok, no le ponga presión. Mira para acá. No lo presione, no lo presione. Se pone infeliz. Métela al bloque, que eso no es nada. Tú sabes que cuando ellas son así, creadoras de contenido, siempre tienen un as bajo la mano. Con esa mujer no se puede. Ella siempre tiene una. Y como le dijo la señorita aquí, ella también tiene sus... Señorita, no señora. Ella es casada. Señora. Déjame darle estos trucos a las mujeres. Con esa ayuda ahí. Déjame ayudarla. Señorita. Ella va a sus trucos profundos, como dice ella. ¡Oh! Aprendan. Ya ella sabe. Ven acá, ven acá. Aprendan. Ven acá. Y es que la mujer entiende que ese es el recurso que tiene siempre para truquiar. No, las mujeres no, los hombres. Los hombres. Ustedes siempre caen. Te dio la respuesta. Te mató. La debilidad de nosotros. Siempre así. Te mató. No, no, no. Dame un segundo, que hubo un gesto aquí que me llamó la atención. Penny, ¿qué fue lo que pasó, Penny? Pero tú te respondiste tú mismo, René. Exactamente. Ya. Sí, pero Penny, ¿cuál fue ese gesto? ¿Cómo de qué? Tengidor. Que es muy obvio que es eso, que es así. No te debilita a una mujer. No te... Exacto. No, no. Yo soy un mayor que se respeta. Ay, René. Eso no fue lo que yo y ahorita. René. No me agrae mucho el brazo que soy débil. Yo voy a dar un truco de una amiga mía que se dio cuenta que le estaban mintiendo para salvar su relación. Uy. Y ella me llamó y me dijo, me lo contó, porque me dijo, mira, cuando te lo hagan a ti, piensa en esto. El tipo, cada vez que le iba a pegar los cuernos, ella se llevaba mal con la suegra. Entonces, el tipo, cada vez que iba a hacer sus movimientos... Me lo responde ahora, porque me voy a una pausa comercial. Al regreso, sabremos el resultado de esta mentira cuando el tipo le iba a pegar los cuernos y se llevaba mal con la suegra. A ver, ¿qué dice, Irina? Ay, madre. No, yo no, mi amiga. Qué fuerte. Y quiero saber quién miente más para salvar la relación, si es el hombre o es la mujer. Pausa. Ya regresamos con más. Volvemos aquí, volvemos aquí. Irina. Señores, miren, cada vez que él quería hacer sus trucos, él la llamaba y le decía, baby, tú sabes que tenemos planes, pero mami se agregó. Y como mami tú se llevas mal, tú te vas a tener que quedar. Y tú supiste, mi amor, que hacía todas sus cosas andando con su mamá. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué suelto es eso, Irina? Porque mi novio no haría eso jamás. ¿Pero qué tú hiciste, Irina? Mi novio no haría eso jamás. Voy con la pregunta que dejé en el aire. ¿Quién miente más para salvar la relación, el hombre o la mujer? Evelyn. El hombre. No era así. Era mujer. Aunque coincidió, fue a unanimidad, pero vamos a ir uno por uno. Evelyn. El hombre. Y te voy a decir algo. En mi época de soltería, cuando un tipo de mí no me gustaba, yo le decía, vamos a darnos tiempo. Nadie sabe, en el futuro puede ser. Es una mentira. Porque si no me gusta, tú sabes que nunca. Ahora va a ir esa zona ahí. Ahora tú sabes que nunca. Ahora piden un depósito. Ahora piden un depósito. Ahora piden un depósito, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que eso fue 34 años y atrás. No, muchachos, ya tú sabes. Sí, claro. En mi época de soltería. No, ahora piden depósito, depósito a mí y tú te vas. Y se dejan en stand-by. Se dejan en stand-by. Pero, Penny, en el caso suyo, ¿quién miente más para salvar las relaciones, el hombre o la mujer? El hombre miente desde el principio. Para comenzar a enamorar a una mujer, no me gusta toda mentira. Pero, ¿cuál es la mentira específica que tú dices que desde el principio te están mintiendo? Tú eres la mujer más bella que yo he tenido, la que yo más he amado. La única que yo amo. Pues, está lindo. Y es una mentira. Eso está bien, porque si tú eres así. ¿Qué es ese cotor? Yo vivo con mi esposa, pero ella y yo no nos llevamos bien. Nosotros nos estamos separando ya. Eso es diferente. Eso es una de las que ustedes dicen. Yo vivo de cuatro de los niños. Famosas. Todas las mismas mismas separadas. Todavía estamos con los niños juntos. Y es por los niños que estamos juntos. Evelyn, ¿qué es lo que tú estás señalando? Cuando el hombre no quiere estar con una chica ya, le dice, mi amor, necesito un espacio. Uy, un espacio. ¿Quieres romper con ella para herirle sus sentimientos? Le dice, no, es que estoy, ahora mismo no puedo. Necesito un espacio para pensar. Pero el hombre dominicano no hace eso, casi. Eso es en tu país. Manuela, en caso suyo. Es espacio parece mucha. La mujer miente más. ¿Por qué? En mi caso. Porque ella me dice, ni que tú estás bonito. Y yo, no, estoy bonito. No hay manera posible que tú piste otra cosa. Bueno, pero si ella te ama. Si que te veo más flaco y yo me pesé en un peso que bocean en la plaza. No, porque si ella te ama, usted está muy gordo. René, René, la mujer miente más, pero yo te voy a confesar algo. Yo uso colalé. ¿Tú? Sí, sí, sí. Es que me encontraron uno en el carro. Yo dije que son como de que era para mí. Una fantasía. Una fantasía. Oye. Después de ahí tú dices, mira cómo venía aquí. Te obligaron a usar. No, no. Y más que comediantes, que todo lo que le encuentran es di que parte de la tinta. Di que utilería, utilería, utilería. John Mercy, ¿quién miente más, el hombre o la mujer? Obvio, el hombre. Ay, Alexander, ¿es así la cosa? La mujer. Cierro con una estrella en este tema. Un ejemplo de la vega. Yocasta, ¿quién miente más, el hombre o la mujer? El hombre. Tú. Está mintiendo. Vamos a ver el sábado, señores. Gracias a nuestros invitados. Gracias por Jack. Salud, salud, salud. Hasta el próximo sábado. Hasta aquí, aquí se habla Español. Bye, bye.